Con todo cariño para ti, linda judasqueña Porque eres linda Y porque te quiero Que rico play, te siga mujer Con los super radioales y musicarios Y hace reproducciones Adelante, adelante muchachos Con sentimiento, con amor Con cariño Papa Mario Mamadi Martino Mamadi Roberto Paita Javier Quispe Rubén León Y tus amigos Darwin Cancillo Y Jaime Ponte Espinosa Siempre Apoyando No moviendo Difundiendo nuestro color Julia queñita de mi vida No te fuestes de mi lado Julia queñita de mi vida No te fuestes de mi lado Voy caminando día y noche En busca de tu presencia Voy cruzando cerros quebradas Solamente por querernos quebradas Solamente por quererte En las puntas de tu presencia En las puntas de aquel cerro Bajas silban con el viento En las puntas de aquel cerro Bajas silban con el viento Así juega tu hermosura Dentro de mi pensamiento Dentro de mi pensamiento Así juega tu hermosura Dentro de mi pensamiento Siempre vivirás silban con el viento Siempre vivirás en mi pensamiento Julia queña Pero espero que me comprendas Me entiendas Para sin poder ingresar A tu corazoncito Enamorado estoy de ti Y también quiero que tú te enamores de mí ¡Que viva Juliaca! ¡Viva ciudad de los vientos! ¡Ahora! ¡Esa vuertecita, esa vuertecita! ¡Uh, ja, ja! ¡Qué bien suena esa mancholeta! ¡Y también a chingador! Tú te fuiste lejos, muy lejos Por la culpa de tu madre Tú te fuiste lejos, muy lejos Por la culpa de tu madre Abandonaste a tu casa Abandonaste a tus hijos Por coger los malos consejos Que te llevo en tus manos Abandonaste a tu casa Abandonaste a tu casa Por coger los malos consejos Que te llevo en tus manos Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Yo no lloro, yo no sufro Mejor días estoy pasando Yo no lloro, yo no lloro Yo no lloro, yo no sufro Mejor días estoy pasando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy llorando Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy sufriendo Pensarás que estoy sufriendo Yo no lloro, yo no sufro Mejor días estoy pasando Yo no lloro, yo no sufro Mejor días estoy pasando Y ahora sí Y ahora sí Lo vamos a gozar tu espinar Susco Rebe Miguel Busca Mi esposa vecina Miramos Quispe Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora Señora Teodora Cahuila Rodando Galocina Y señora Borba Cosme Lucía Boquís Peanco y familia